¿Por qué te corres? ¿Por qué te corres? Buenas noches, amigo Paredes A ti te han intervenido, te han intervenido en otro lugar ¿Por qué te corres? Buenas noches, amigo Paredes, amigo Murrieta, dígame usted ¿Qué le pasa en el semáforo rojo? Que encima está manejando en esa debilidad Dígame usted, qué maniobra evasiva hecho ya ¿Por qué pasa en Luz Roja, no? En los tres semáforos Manco Inca, por allá ¿Encima está mareado? De esta manera, respondió el conductor de una motocicleta Luego de ser perseguido casi 20 cuadras de la avenida Lima Por miembros de los serenos Por pasarse la luz roja entre semáforos Los serenos le reclaman conducir en sentido contrario Te corres como delincuente, vienes en contra Y ingresas a tu domicilio Esa es la forma correcta de una persona educada No, pero la forma como tú actúas Ese es como, ese es el actuar de un delincuente, señor ¿Ah? Usted ha hecho maniobra ¿Cómo se, amiga, usted? ¿Qué debe de pensar? ¿Qué debe de pensar en el domicilio? ¿Usted es mi local? ¿Tú cerrarme mi local? No, señor, la intervención ha sido en otro sitio No sé, amiga, no sé por qué me quieren a ver Dice tranquilo El hecho sucedió a las 3 y 15 de la madrugada Al sentirse acorralado El joven conductor no le quedó otra Que reconocer la infracción ¿Qué pasa usted? ¿Está bien? La intervención ha sido en otro sitio No, no acá ¿Dónde está la intervención? Yo estoy en mi domicilio, amigo Yo estoy acá en mi domicilio ¿Dónde está la persecución de allá? Yo estoy acá en mi domicilio ¿Dónde está la persecución de allá? Acá es mi domicilio Normal Yo estoy acá en mi domicilio Yo estoy acá en mi domicilio Claro Como ha venido corriendo como delincuente ¿No? Cambio, espérenme Y batazo, arriba Estamos acá, frontis Adelaguila Estaba a reconocer tus errores, tu compadre Yo estoy llamando la atención Porque tú Estás cometiendo una infracción allá ¿Puedes matar a alguien? Amigo, te pedí disculpas allá Ya que estoy bajando A ver acá a mi compañero Él está viendo ¿Dónde está pasando? Amigo, señor ¿Estás enfuerto o no? Sí, amiga, señor Entonces Ahí, a su izquierda, a su izquierda A tu izquierda, a tu izquierda Efectivos de la policía Llegaron hasta el lugar Y procedieron a la intervención Amigo, estoy en donde mi compañero El señor te dice que te estaciones Y encima te pone malcriado Amigo, soy al ver No quiero pelear Ya, señor No, señor Nadie está queriendo pelear Nadie está queriendo pelear Yo estoy en la calle trabajando Para ponerle algo de oro Ya, mi caso No, no, no ¿Qué es lo que es el problema acá? Te corres como delincuente Vienes en contra Y ingresas a tu domicilio Esa es la forma correcta De una persona educada No, pero la forma como tú actúas Esa es la actividad de un delincuente, señor ¿Qué es lo que es el problema? Usted está diciendo que se detenga Usted ha hecho maniobra ¿Cómo se sabe, amigaso? ¿Qué debe usted pensar? ¿Qué debe usted pensar? ¿Qué debe usted pensar? ¿Qué debe usted pensar? ¿Qué es lo que me dé misiles? ¿Qué es mi local? No, señor La intervención así en otro sitio No sé por qué me tienen a ver. Dice tranquilo. Ahí explícale. Ya entré en contra de la red social. La venía en contra. Se ha mentido hasta allá. Y encima está con aliento alcohólico el señor. Está con aliento alcohólico también. Está mareado. Mi vehículo está estacionado amigo. Manejar en esta debilidad es delito señor. Un delito es cuando yo estuviera circulando amigo. No amigo, si estoy acá en mi casa. ¿De dónde estás viniendo? Este es mi local amigo. Ya sabemos que es tu local. Acá te hemos venido a intervenir. Mi vehículo está estacionado. Más de 24 le han hecho correr al señor. Ni delito a nada. En ese vehículo de ahí que está al fondo. Ahí está con la chica. Ahí ve. Es capaz de chocar. De empujarnos. La mano. Te hago también mi compañero ahí. Nadie. No me permiten. No me permiten. No me permiten. Están adentro de mi casa. Y creo y considero. Si mi vehículo está estacionado ahí. Escúchame. Todos están manejando. ¿Cómo? No están manejando. No están manejando. No están en mi casa. El sujeto negó que los serenos le hayan perseguido su vehículo y que estaba en estado de ebriedad. Yo te cerraron mis locas. Escúchame. Ellos son locos. No te miento. No se creen. Como yo le estoy diciendo. Le estoy pidiendo disculpas. Oye señor. Encima eres cínico. No. ¿Por qué le estoy diciendo? ¿Tú consideres que sabes que así? Disculpame señor. He cometido un error. Yo he cometido un error. Pero no digas porque te hemos intervenido acá. Tenemos hecho una corretería. Toda la ciudad casi. No. Todo el mercado. No ya no. Todo el mercado. Ya. Yo no estoy mareado señor. Usted está mareado. Pero tampoco no trate de sorprender al efectivo policial pues. De nada te van a perseguir. Mi estimado amigo. Responde. Yo me voy a por ese río. Dime la verdad. Le hacen chocar a la señorita en la partida. Mira la chica como está. Adolorida ve. ¿Por qué hace este tipo de maniobras? Yo he cerrado el paso. Nosotros. Yo tengo entendido. Está prohibido hacer el paso. ¿Quién me ha cerrado el paso? Ha sido tu compañero. Te lo he dicho detente. No. Como lo ha visto solo. Él estaba solo. A pasar por mi lado. Así correteándole. Entonces ahí donde yo también le vengo a cerrar el paso. Finalmente. Quien se defendía a capa y espada. Pidió de corazón. Disculpas. En contra. Ahí está. Disculpame de verdad. Yo no quiero problemas. No quiero ninguna cosa. Sabes que estás en cuarta persona. Amigo. Disculpame. Te pido de corazón. Te pido disculpame. Amigo murrieta. Te pido de corazón. Disculpame. Te pido de corazón. Te pido de corazón. Pérate amigo. Te pido de corazón. De corazón. Te pido. A la señorita. Yo te pido de corazón. Ahí. Yo te pido de corazón. Ambos. O sea. Como te digo. Yo te pido de corazón. Te pido de corazón. Unoscar. Unoscar. No. 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 Se ven. Unoscar. Gracias.